Alfredo Jauregui, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Profeco en Nayarit, confirmó que como resultado del programa Fiestas Decembrinas y Fin de Año se obtuvieron un total de 25 visitas de verificación a diversos establecimientos, detectándose cuatro restaurantes en particular que estaban operando fuera de la ley, es decir, sin contrato de adhesión, lo que dio pie a establecer y aplicar las respectivas sanciones. Se hicieron un total de 25 visitas de verificación a diversos establecimientos que estaban ofreciendo lo que es cenas de fin de año, de los cuales se detectaron a cuatro en particular restaurantes que estaban comercializando el servicio sin contar con un contrato de adhesión registrado aquí en Profeco para la prestación de ese servicio. Resulta que es importante que cuenten con este contrato de adhesión porque a través de este se señalan las particularidades de la prestación del servicio. ¿Cómo lo es? Si es una cena de dos, de tres tiempos, ¿qué es lo que incluye en la prestación del servicio? Si nada más es la cena, si incluye una barra de bebidas, por ejemplo, si incluye algún vino de mesa, el horario de prestación del servicio, si va a ser de qué horas a qué horas. Entonces las particularidades de la prestación del servicio para que el consumidor tenga sobreentendido qué es lo que va a recibir como contraprestación del pago. El jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Profeco en Nayarit reveló las cantidades y las sanciones que habrán de saldar los cuatro restaurantes que omitieron el contrato de adhesión, cuyos montos superan los 70 mil pesos. Son sanciones que pueden llegar de 60 a 70 mil pesos aproximadamente para cada establecimiento. ¿En caso de residencia o no se han dado casi de residencia? Hasta el momento, como es un operativo especial que se montó precisamente para las cenas de fin de año, pues hasta el momento ya no puede haber una reincidencia propiamente. Lo cierto es que se estará monitoreando a través de la prestación de estos servicios que ellos hagan como eventos especiales, de eventos sociales, que no incurren en la misma falta. ¿Todas fueron dentro del municipio de Tepic? Así es, en cuanto a estas visitas de verificación fueron hechas aquí en el municipio de Tepic. Tepic.